Una víctima, ¿da? ¿Da? Bueno, las pocas versiones que he hecho, por supuesto, y en homenaje a otro amigo mío, John Lennon, que dijo... La revolución está bien, pero la destrucción no, por favor... Pues, revolución. ¡Oh! La revolución, en este caso, el mundo tiene su vida. La destrucción, por favor... ¡Ey, ey! Comienza a darme un sal. Si es que tienes una solución, me encantaría oír tu todo en la piel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuando a debosuicion. Muy bien. Para el desarrollo y al movimiento. Muy bien. Aunque a partida de una situación. La destrucción,ow es un stop para las mentes destructivas. No te han traído nada. Tiene que ser campeón por la constitución Uy, 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 uy Un malo bien Uy, 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 uy Tiene que ser quien Uy, 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 uy Tiene que ser barrio y tu boca un canto Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡No! 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 ¡No!